Ojo biónico devolvería la vista a personas ciegas. Oh, hola a amigos y amigas de Quinto y Secto Básico. ¿Cómo están? Yo estoy realmente sorprendido. Me encontraron justo leyendo esta noticia. Y me cuesta creerlo. Un grupo de científicos creó un ojo biónico que puede regresar la vista a las personas ciegas. Y es sencillamente increíble. Imaginen las posibilidades que esto trae. Esto me hizo pensar en lo avanzado que está la tecnología. Y me encanta. Pero ustedes saben, a mí me gusta la historia. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo habría sido vivir en épocas anteriores? Unos 500 años atrás. ¿Se imaginan viviendo en un mundo sin redes sociales? ¿O sin celular? ¿O sin internet? ¿O aún más? ¿Cómo sería el mundo sin electricidad? ¿Les parece si intentamos descubrirlo? Soy Carlos y esto es Aprendo TV. ¿Saben? Ahora que lo pienso, sinceramente me asombra la capacidad tecnológica que tenemos hoy. Para muchos de nuestros padres y abuelos, cuando eran jóvenes, era muy difícil hacer las tareas del colegio. Porque para buscar información, tenían que buscar en grandes enciclopedias. Y calculadoras de bolsillo eran realmente recientes y muy caras. Y todos los trabajos del colegio se tenían que hacer a mano. Porque incluso las máquinas de escribir eran caras y no eran tan comunes. Muchas veces me pregunto, ¿cómo lo hicieron los exploradores europeos para intentar irse en barco a explorar el mundo? ¿Qué tecnologías tenían para atreverse a hacerlo? Creo que me quedaré con la duda porque por muchos avances no se puede viajar en el tiempo. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Alguno de ustedes lo dejo aquí? ¿Qué se supone que hace esto? Polinesios, este Cristóbal Colón es un desordenado. Estamos a una campanada de la iglesia para poder zarpar y ha perdido el astrolabio. ¿Cómo se supone que yo, Rodrigo de Triana, zarpe a buscar las indias sin un astrolabio? Astrolabio. Instrumento utilizado en la navegación que permitía calcular la latitud de las embarcaciones y de esa forma su ubicación en alta mar. ¿Acaso ese genovés loco quiere atravesar el océano Atlántico sin saber dónde estamos o cuánto hemos recorrido? ¿Qué dices, muchacho? ¿Que estaban los camastros de la carabela? Carabela. Barco de vela de gran capacidad de carga, lo que permitía viajes largos al poder alimentar a los marinos por más tiempo. Ah, ya lo he dicho yo. Ese Colón es un desordenado. ¿Quién ha dejado este cachivacha aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Acaso lo soñó? ¿No? ¿Ustedes también lo vieron? Estoy seguro que yo era Rodrigo de Triana, el hombre que divisó América por primera vez en el viaje de Colón. ¿Qué dicen? ¿Intentamos? ¿Veamos dónde nos lleva esta máquina ahora? ¿Funcionará? ¿Quién ha dibujado este portulano? De seguro fue un marino flojo que apenas se mueve su cuerpo y apenas va con este viaje. Portulano, primeros mapas utilizados en la navegación que solo tenía los bordes costeros. Se basaban en lo que los propios marinos podían ver en sus viajes. No se puede navegar así. Las islas están mal posicionadas, el borde costero es diferente, pero no importa. Por suerte tengo esta brújula que me permite orientarme más que este portulano. Brújula. Invento chino mejorado en Europa permite ubicar el norte gracias a una aguja magnetizada y con eso obtener los portos cardinales. ¡Quimonel! Fije el curso al noreste, desplieguen la vela mayor. Nada impedirá que yo, vasco de agama y esta carraca, la Sao Gabriel, llegue hasta las Indias y de ahí conquistaremos el resto de Asia. Todo por la gloria de Dios y del rey de Portugal. ¿Qué es este armatoste? ¿Se dieron cuenta de cómo era la tecnología en la época? En el siglo XV, por ahí por los 1400, muchos hombres se hicieron a la mar en barcos de madera y con casi nada de tecnología de viajes. Y estos viajes duraban meses, incluso años, sin saber qué cosas se podían encontrar con el objetivo de poder descubrir nuevas tierras o encontrar rutas comerciales. Estos viajes los hicieron especialmente España y Portugal. Y dentro de estos viajes es que se descubre el continente americano en 1492. Pero ninguno de estos viajes se pudo haber realizado sin los elementos que permiten navegar de forma segura. Hoy están obsoletos porque la misma tecnología ha avanzado mucho. Los mapas portulanos se transformaron en precisas fotografías satelitales. Los astrolabios y las brújulas se convirtieron en los actuales GPS que te dicen exactamente en qué parte del planeta uno está. Y las carabelas de madera se transformaron en modernas barcos con motor y capaces de navegar mucho más rápido y más lejos de lo que cualquier marino del siglo XV hubiese podido imaginar. Es por esto mismo que me pregunto si hace cinco siglos atrás con tan poca tecnología descubrimos tantas cosas ¿cómo será en un futuro cercano? Ya sé ¿vamos juntos? Amigos miren dónde estoy ¡en Marte! Soy el primer explorador del suelo marciano. ¿Seré como Cristóbal Colón Vasco de Agama o Hernando de Magallanes? Me pregunto ¿qué cosas descubriré con la tecnología que tenemos disponible? Si ustedes quieren explorar y descubrir más sobre este tema pueden revisar el portal Aprendo en Línea y tu libro de Historia Geografía y Ciencias Sociales. En Quinto Básico puedes buscar en la unidad dos ¿qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? Soy Carlos el primer explorador de Marte y esto fue Aprendo TV ¡Chao! Aprendo TV ¡Chao! Aprendo TV Gracias por ver el video